Premios Letrina, atención premio soberano, ya es premio Letrina, negocio, eso es lo que son ustedes, lo dijo el papá, no va, su mayor galardón era grabar con Vicocic, quien inició todo esto, lo logró, no hay 10 artistas que hayan grabado con Vicocic. Te voy a enumerar uno, oye el artista, Lápiz Consciente, Abelino Figueroa Abreu, Josie Esteban, el tema blanca, hablando de la droga, blanca, tú me estás entendiendo la calidad de artistas que pueden grabar con Vicocic, Daddy Yankee en reiteradas ocasiones quiso grabar con Vicocic, Vicocic se le negó. Sí capo, pero yo te voy a decir algo, el Lápiz Consciente no ha dicho con su boca que él no va a resolverlo. No tiene que decirlo. Pero si él es tan guapo, ¿por qué no lo dice entonces? Porque Lápiz, él sabe que él está bajo esta controversia. ¿Tú sabes por qué no lo dice? Porque Lápiz es una persona que juega con la mente de los artistas, de los paginistas, de todos nosotros, me voy a incluir. Claro, porque Lápiz no es una persona, Lápiz habla en parábola como lo hacía Jesucristo en aquella época, Lápiz no habla directamente de esto y lo otro, muy difícil si lo enchinchan. ¿Y será porque ha estudiado? Espérate, muy inteligente. ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede? La realidad es que Lápiz no considera a los premios soberanos como algo serio para ponerlo en su boca. Sí, 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 pero óyeme, de capo, el Lápiz y todos los seguidores del Lápiz Consciente deben saber que los premios soberanos son prácticamente una industria aquí en este país. Son un negocio. O sea, bueno, para muchos son un negocio, quizás para otros no, yo sé que la mayoría de artistas dominicanos quieren ser nominados en los premios soberanos. El problema, no, no, porque ser nominado es fácil, busque su cuarto, que usted va. Viene con lo mismo, el capo. Es la realidad. Hay que ver cuál es para ser nominado. Es que, óyeme, óyeme, premio soberano, ¿qué es lo necesario para nominar a una persona? ¿La pegada, el sonido? Eso supuestamente es lo que se busca, ¿verdad? El que más sube, no sé. Ok, ok, nominado este año. Una trayectoria, algo así. Mi hermano mayor clásico. No sonaste, Manuel. ¿Lo nominaron? ¿Está nominado? No sonaste. No, pero mira, ¿y tú lo tienes picado?